Hola chicos y chicas, hoy vengo con un nuevo vídeo que se ha complicado la cosa, ¿vale? En un principio iba a hacer una review de la nueva sombra de Marc Jacobs con maquillaje incluido pero el maquillaje lo he hecho desde cero y se me ha complicado un poquito la cosa y es más largo de lo normal entonces lo voy a dejar el maquillaje en este vídeo y aparte vais a tener la review de la sombra En este en concreto he utilizado la Poc Rock que es una preciosidad, ¿vale? Os he hecho, como digo, el paso a paso desde cero, enseño también algunos truquillos para aplicarla y ya os contaré más detenidamente en el próximo, en el otro vídeo donde hablo en concreto de la sombra Así que nada, os dejo con el paso a paso Bueno, pues vamos a empezar con el maquillaje, llevo ya el tratamiento, la protección solar puesta Como prueba hace voy a utilizar esta de Glam Glow que es luminosa, ¿vale? Y aporta también un pelín, un pelín de tono, ¿vale? Como veis, no es completamente blanca Huele que te muere porque huele igual que la crema que tanto me gusta la que es la hidratante que ilumina pero también matifica De verdad, siempre me pongo aquí en la nariz para que me dure el olor Y esta es una mini talla, ¿vale? La hay también en tamaño más grandecito Lo que es el maquillaje de ojos lo voy a hacer súper sencillo para que veáis lo que os he dicho antes de que con nada, simplemente poniendo una sombra de esta que da un maquillaje maravilloso Entonces, voy a poner una sombra en crema de base que va a hacer el paintball hiperviolet de MAC que es un morado oscuro para potenciar también la otra Lo aplico con pincelito sintético plano Difuminamos un poquito el corte Y se me va la pinza Y se me olvidaba que estaba grabando Voy a usar la sombra Lotus de Natasha Enona que es como un rosa palo para marcar así un poquito el corte Vale, y vamos a poner ya la sombra principal que va a ser la sombra Porros de Margeico Este tipo de sombras son en crema pero llevan como partículas de purpurina o glitter Vale, entonces, si simplemente la aplicamos lo normal es que nos caiga bastante residuo por la zona de la ojera Entonces, hay dos métodos que yo he probado y funcionan bien El primero sería poner primero una capita de glitter glue Ya sea de Neat, de Too Faced, del que sea que hace de pegamento y luego ponerla encima o este truco que de María Catala que es una profesional como la copa de un pino que es aplicarla con el dedo pero mojarnos antes el dedo con el spray fijador de Urban Decay y el All Nighter Con esto lo probé el otro día es más rápido que con el glitter glue y el resultado es prácticamente el mismo entonces lo voy a hacer así agitamos un poquito el producto mojo el dedo y lo voy a ir poniendo sobre la base de morado que ya he hecho vamos así dando toques para no arrastrar y evitar también que caiga aquí residuo vale, yo no la había probado, eh había swatcheado alucinante como queda esto como veis me la he subido bastante arriba para que cuando abra el ojo se siga viendo también en el párpado fijo de verdad de verdad muy bestia esta sombra, eh muy bestia esta sombra vale, voy a poner la línea de agua aunque antes voy a poner también un poquito de morado aquí debajo lo difumino también un poquito vale, y ahora sí voy con la línea de agua voy a poner el gel de Relic Plus que siempre pongo y me llegó el otro día esta mini brochita que hice un peligro de agua de Bobbi Brown y tiene un pincelito aquí que es, yo creo que es para labios pero para la línea de agua me viene fenomenal voy a, digamos, unir la línea de agua negra con el moradito sigo usando el mismo pincel que usé para aplicarlo en el párpado máscara de pestañas voy a poner la de Margeico vale, la Velvet Noir que os dije cuando la abrí que no me gustaba nada pero parece que ya se está sentando y va un poquito mejor no deja un gran volumen pero sí que las peinas la alargan muy muy bien voy a poner la base la base estoy utilizando últimamente este combo y que era la piel luminosa y preciosa que es un poquito del filtro de Charlotte Tilbury con la de Guerlain la Essential la pongo aquí en el dorso de la mano aquí mismo hago la mezcla muy poquito del filtro para darle un puntito extra de luminosidad y un pan de base vale, con eso tengo para todo vale, siempre me dejo un poquito aquí para terminar de retocar y con la esponjita con la Beauty Blender lo haciendo pongo aquí en esta parte más voy a retocar un poquito el corrector vale, lo vuelvo a poner encima el Ultra Cherry Make Up For Ever la versión antigua que ya está descatalogada y lo extiendo con la Cedimbra de Real Technique llevo años repitiendo esta frase en los vídeos voy a fijar un poquito las cejas voy a utilizar el Swap Brow que es un jabón de glicerina simplemente se coge con un cupillón mojado que lo voy a mojar y se peina un poquito vale, voy a poner también un poquito de la sombra rosa que he puesto arriba para la piel voy a utilizar productos en crema voy a poner el colorete de Ochevita de Nass y el iluminador en crema de Nass el veis, mirad que este sí lo aplico cogiéndolo de aquí con la esponja y para los labios yo creo que le va a ir muy bien el Amazing Amal de Charles Tilbury yo creo que sí bueno, pues ya estaría terminado como veis la protagonista sin duda es la sombra también podéis ponerlo como un toque de luz o potenciar más lo que es a ver si les digo el ángulo externo del ojo con un tono más oscuro para dar más profundidad pero yo quería ponerla digamos en todo, vale para que vierais la vierais bien en todo su esplendor creo que encaja bastante bien con el resto de productos queda muy bonito es un maquillaje yo creo que para cualquier evento o algún día que salgamos así un poco más arreglado cualquier cosita así nos puede ir muy bien rápido vale yo como voy explicando tardo un poquito más pero esto se hace realmente muy rápido y con el truco de... eso es... vosotros yo le paso tan como se me mira si te dejas así ¿qué es eso? Gracias por ver el video.